¿Puedes responder a estas tres preguntas? ¿Sabes qué es un desfibrilador? ¿Usarás el desfibrilador cuando sea necesario? ¿Sabes identificar una víctima de muerte súbita que requiere desfibrilación? Identificar una víctima de muerte súbita es tan sencillo como reconocer los dos síntomas en la persona. Está inconsciente y no respira. La muerte súbita provoca 10 veces más víctimas mortales que los accidentes de tráfico y un 50% más que los infartos. El 80% de casos de muerte súbita ocurren delante de familiares y amigos, el 20% en el trabajo. Cada vez hay más desfibriladores, ¿verdad? Pero no aumenta el rescate de víctimas. Entonces, ¿de qué sirve que haya desfibriladores por todos lados si no sabemos cuándo utilizarlos? En el Taller Práctico de Cardiosalvamento te enseñamos a rescatar una víctima de muerte súbita. Primero, identificar y avisar. Segundo, realizar la reanimación. Tercero, usar un desfibrilador. Rescatar antes de 3 minutos. Descárgate la guía de Cardiosalvamento y entrénate a rescatar en el Taller Práctico. Inscríbete. Descárgate la guía de Cardiosalvamento y entré a rescatar en el Taller Práctico de Cardiosalvamento y entré a rescatar en el Taller Práctico de Cardiosalvamento y entré a rescatar en el Taller Práctico de Cardiosalvamento y entré a rescatar en el Taller Práctico de Cardiosalvamento y entré a rescatar en el Taller Práctico de Cardiosalvamento y entré a rescatar en el Taller Práctico de Cardiosalvamento y entré a rescatar en el Taller Práctico de Cardiosalvamento y entré a rescatar en el Taller Práctico de Cardiosalvamento.